Y todos sufrimos de las molestas picaduras del barigüí. Sí, están. Parece que no, pero están. Pero también hay fumigaciones en marcha. Esta es la nota. Lo que acabamos de realizar es la fumigación, o sea, el arrojar el vacilo turigensis, que es un larvicida biológico, el único permitido para defensa, o sea, para que no ataque o haga daño sobre la fábrica de tícola, pero que tenemos la suerte de que sirve para cortar el ciclo biológico del simúlido, el barigüí, que es el lugar donde, en la orilla del cauce del río, en los sustratos que hay en la misma, sea pasto, sea alguna piedra, sea algún resto de nylon o alguna botella plástica, la hembra viene y coloca el huevo, y ahí inicia el ciclo biológico, que aproximadamente dura entre 14 y 18 días. Una vez que el huevo se adhiere en un dedo de los sustratos, pasa al primer estadio, que es larva, bueno, y esa larva se adhiere al mismo con el aparato digestivo mirando contra la corriente. Entonces, al venir el vacilo por la superficie del agua, ese vacilo entra por el aparato digestivo de la larva y destruye la misma, cosa que impide el desarrollo a lo otro estadio, que se convierta en adulto. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta la velocidad que tiene el agua, entonces, como el vacilo actúa por contacto y va hundiéndose a medida que lo lleva a la corriente, en este momento estamos arrojando, aplicando durante 4 minutos el vacilo a una distancia entre 200 a 250 metros, entre punto y punto de aplicación. Si la velocidad fuera más rápida todavía, que la llegamos a tener allá por mediados de diciembre o a fin de diciembre, la aplicación se hace un poco más distante porque la velocidad de agua hace que el vacilo sea arrastrado más metros en la superficie, ¿no es cierto? Y si en caso de que disminuyera la velocidad, hay que hacer esas aplicaciones cada 100 metros. Esto se hace como para colaborar o ayudar, coadyuvar a las fumigaciones que desde fines de septiembre, intensamente estamos realizando en todos los barrios. Lamentablemente, allá por fines de noviembre, principio de diciembre, a toda la invasión de mosquitos que tuvimos en un primer momento, se adosó la aparición de este simulido del barihui, que tanto molesta a todos los juninos, nos molesta a todos los juninenses. Entonces, hemos fumigado, realizado fumigaciones desde ese momento, intensamente, en todos los barrios de Junín prácticamente, puede haber quedado alguno, en todos los espacios públicos donde la concurrencia de gente es masiva y tratando, para que tratar de esa manera, de que la estancia en esos lugares sea lo más placentera posible. ¡Gracias!